¿Qué es lo peor de Carlos? Claro, el monte, comiendo de puta madre. No, la verdad es que yo creo que conforme íbamos grabando el disco, tanto nosotros como Carlos nos dimos cuenta de que realmente teníamos algo entre manos que molaba mucho. Entonces, de repente, te pones como en modo, vamos a sacar el máximo de esto, ¿sabes? Y fue divertidísimo, sí, sí, joder. Sí, sí, sí. Hombre, es muy duro, es bastante duro hacerlo, pero sí, estamos contentísimos, la verdad. Solo sexo, eso es pecado, te juro, nena, que me quedaré a tu lado, dentro de la ley estoy a gusto, nena. Te pone más tenso, realmente. Sí, porque ya entras en... nosotros nunca habíamos... bueno, es nuestro número uno, primer número uno. Entonces, nunca habíamos pensado en estos términos mercantiles, ¿no? Y entonces, de repente, empiezas a pensar que en algún momento serás número dos, número tres, número cuatro, y ya empiezas a pensar en esos términos. Y es un poco raro, pero es maravilloso ser el número uno, claro. Bueno, la dedicación absoluta, la verdad. O sea, es que parece que... parece que dicho así, todo el mundo haga, ¿sabes? Todo el mundo creemos que en nuestro trabajo tenemos dedicación absoluta, ¿no? Pero la verdad es que él es increíble. Nosotros las... estuvimos casi un mes y medio, y yo creo que él dormiría... pues tres horas diarias, puede ser. O sea, nosotros hacíamos doce horas con él en el estudio, nos íbamos... entrábamos a las diez y nos íbamos a las diez de la noche. Y él se quedaba hasta las cinco, cuatro de la mañana, reescuchando todo, arreglando cosas, cambiando hostia. Pues creo que debíamos hacer esto aquí. Entonces dormía, se acostaba a las cinco, nosotros íbamos a las diez. Él se levantaba a las nueve, o sea, dormía tres, cuatro horas y está todo el día con mucha más energía que nosotros, todo súper pendiente. O sea, que es que él es un... de verdad que es un fuera de serie, es como... Pues ahora somos mejores en todo, ¿sabes? Escribimos mejor, sabemos lo que nos suena bien, lo que no nos suena bien, dónde queremos ir, dónde no. Lo bueno de hacer discos es que corriges errores. Porque las canciones muchas veces cuando las estás grabando no sabes bien hacia dónde van. Y una vez las grabas ya dices, hostia, aquí ha acertado, ¿no? Y aquí me están, ya sé que no la voy a tocar en directo, ni que nunca más la voy a tocar. Hay canciones de todo tipo, ¿no? Hay algunas que te olvidas para siempre. Entonces has gastado mucho tiempo, igual has gastado en total desde que la pensaste hasta que la grabaste, en horas has gastado, yo qué sé, cien horas en esa canción, que no vale para nada, más que para la que es la nueve del disco. Si la escuchas y con suerte está guay, pero no la vas a tocar jamás, ¿sabes? Entonces la razón por la que no la vas a tocar jamás ya te la guardas y la aplicas al siguiente disco. ¿Si de acá eso suena? Sí, claro, es un amiguetes. ¿Qué les contestáis? Nada, es completamente autobiográfico, claro, es completamente autobiográfico. Pues cuidado los que salgan ahora, los que paren así de car. Sí, 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 sí. Si, nosotros ahora estamos pensando a ver si nos paran en los contores, que nos paran mucho la verdad, como se enteren que somos nosotros los de la canción de Dentro de la Ley. ¿Y autobiográfico de quién? De los dos, fue un homenaje a Troyes. Así es el rock, así es el rock. Aquí hombre, hay que compartir, compartir, vivir, ¿no? Claro, aparte, todo viene a todo que sí, ¿sabes? Exacto, viene todo rodado. Claro, y como tengo que ir en familia, pues... Es la más bella de la comisaría, lleva ajustados, muy azulados, y me hace cosas cuando estoy maniatado. Hostia, porque es que Tarque es de la pandilla, entonces siempre... Es un poco elodato, que sí, que los americanos hacen videoclips y hacen cameos todo el rato, se juntan entre todos, no sé qué. Y eso mola mogollón. Sí, de hecho estuvimos como pensando, eso sería buena idea, porque la gente, no sé, pues se pensaba, hostia, pues estos han tirado de Carlos Tarque para ver si... Pero es que en el fondo, sí es que es amigo nuestro, o sea, es amigo de yo, y va en la pandilla de Ovid y él vive al lado de él. Entonces dijimos, joder, pero qué más da, si es que esto lo hacen los americanos todo el rato, y mola mogollón, ojalá, ¿sabes? Nosotros, ojalá lo hiciera todo el mundo. Bueno, ahí sale poquito, pero... Pero le pega, ¿no? Le pega. Sí, sí, sí. Como si saliera de enfermero, ¿no? Pero de enfermera no te lo tragarías, a Tarque. No, pero bueno, también lo aceptaría, no pasa nada. Siempre hay algo de eso, ¿no? Sí, pero bueno... ¿Todavía queda eso? Sí, eso yo creo que siempre estará, pero... No sé, yo es que a Tarque lo veo todo el rato, o sea, que es de la pandilla, me refiero. No, que al final le veo más fuera del ambiente musical. Que en el ambiente musical. Entonces, para mí es Carlos, entonces... Pero de repente sí que estoy ahí, a ver, Tarque, ¿no? Y Fito es que en el fondo, bueno, nosotros flipamos, ¿eh? No teníamos ni idea de que iba a hacer eso, ni... Y lo hace porque él quiere, o sea, quiero decir, que no es ninguna jugada comercial, nada. Es que le sale y con Fito, tío, es que... Pasamos tan bien y él es tan guay. O sea, es que realmente Fito es tan buena persona y se portó tan bien con nosotros que de repente... Yo cuando vi el vídeo flipé, porque con Fito, la verdad, es que cuando haces cosas yo flipo, porque es que... Es que con Fito te enamoras, en el primer segundo en el que estás con él te enamoras. Y luego... O sea, no puedes no quererle, es imposible no quererle. Claro. Y que se haga con la guitarra, ¿sabes? Tocando... O sea, yo creo que todo es tan bueno, ¿sabes? Que haga eso, que, ¿sabes? Es que es un poco increíble, ¿no? Sí, muy increíble, pero bueno, aleluya. Hoy en día el grupo de rock and roll... Rock and roll. Sí, sí. Este es una discográfica tan importante que... Es un poco increíble, la verdad. Bueno, y de hecho... Vamos a dar tanta idea para grabar un disco, yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. Sí, pues no, lo hemos hablado otras veces, pues que de repente, claro, la primera vez que vas al cine y de repente estás con tus colegas y ponen Universal Pictures presenta, pues todos... ¿Sabes? Es que en el fondo, claro, es cojonudo. Y además, oye, estamos encantados con ellos, nos han tratado de puta madre. O sea, bueno, las más rockeras, obviamente, claro, la marcha no entra así más. Pero también hay gente que le gustan, así, hay un par, una que se llama, ya veo el vídeo de ti, y otra que se llama, tenéis que ver la dice bailar, que en principio no las pensábamos tocar en directo, porque son un poco menos marchosas, y hay mucha gente que le gustan mucho. Bueno, ¿a ti cuál te gusta? Bueno, ahora va bien. Lo tendréis que adivinar. Vale, vale. Ah, vale, ¿ah, sí? Sí, porque si yo tengo frases de las canciones, os las sabéis, ¿no? Supongo. Bueno. Yo soy bastante malo con eso, me equivoco bastante en las letras. Es una putada, sí, sí. Vale, yo creo que os iba a decir que el que gane, que le pita una birra al otro. Ah, venga, va, dí. Venga, por una birra, bueno, pues. Un guay ser, tiene que ser la birra, ¿no? Sí. Y acabamos enrollados en la cama. Ella una poli. Sí, eso estaríamos hablando de odiar. 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 Odi, bien. Sentido para él, ¿qué me contáis de esta canción? ¿Tú qué piensas de esta canción? O sea, quiero decir. Sí. Bien, bien. También tiene fans, tiene fans. Luego tiene detractores, porque claro, te pones un poco serio. Sí, algún detractor tiene. ¿Algún detractor? ¿Qué detractor quiere decir que es la que a mí no le gusta, no? ¿Alguno de tus amigos? Sí, no, pero si conecta con un tipo de público, Roberto, por ejemplo, le encanta. Sí, sí. Porque eres muy negativo. No, pero no es una canción negativa. No, no. No, lo que pasa es que sale un poco de... No, pero es que no pasa nada. Claro. No, 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 lo que pasa es que estaba la canción y tenía otra música. Entonces era como más... Tiene una música más seria. Más seria. Tenía, ¿vale? Entonces se volvía un poco serio el texto con la música seria. Era más calamariense, ¿no? Yo odio no sé qué, odio no sé cuánto. Y era como... Al lado de las otras canciones era como... Relax, relax. A ver por qué. Y le pusimos una música un poco más... Rassi Rockabilly. Y aligeraba el texto. No, le daba otro carácter completamente distinto, ¿sabes? Porque en el fondo es un poco así una tontería porque todos odiamos a los vecinos de vez en cuando en el ascensor, ¿no? Y al jefe y todo eso. Son pequeños odios cotidianos que no van a más, o sí. Sí. Pero que todos sentimos y que yo quería que quedara ahí y quería recopilarlos. Y luego aparte yo creo que también mola que hay el típico... También es un poco una crítica, ¿sabes? A los típicos estos que están todo el día quejándose por todo, ¿sabes? Desde su casa, ¿no? No me gusta nadie que sale en la tele, son todos unos cabrones, ¿no? O lo que sea. Y dices, bueno, tú desde tu casa, ¿sabes? Habría que preguntarte a ti qué es lo bueno que tienes tú, ¿no? Comparado con ellos para hablar tan grande, ¿no? Sí, el protagonista puede ser tú o puede ser una queja hacia uno que piensa así. Es lo bueno de las canciones. Ya me olvidé de ti. Joder, gente. Al final te va a ganar, ¿no? Una vida se estáis diciendo, ¿eh? Lo estoy dejando, lo estoy dejando. Si no me sé las letras yo, imagínate. Estima de ti, yo. Sí. ¿Un poco la calienta? Sí, la más tranquila, sí. ¿Estás escuchando el díceo? ¿Esto qué es? Sí. De hecho es un experimento completamente. Esa fue la última que grabamos. Y de hecho llegó un punto en el que a lo mejor ni entraba en el disco porque la tocábamos y era como esto, ¿esto qué es? No lo sé, tal, tal. Y la dejamos. Entonces Carlos la cogió un poco, la dejamos grabada y nos fuimos a Valencia ya. Entonces nos fuimos como una semana y luego volvíamos a subir y yo ya para hacer voces, guitarras extra y tal. Y de repente pues Carlos la había cogido, la había montado, como grabamos varias pistas de guitarra, así tal, la había montado una guitarra aquí, otra aquí y tal. Y había hecho como un... Y dijo, hostia, pues la verdad es que mola. Está bastante guay. ¿Sabes qué demonios hago yo aquí? Bueno, pues qué demonios hago yo aquí. Si es que nos ha pasado a todos, ¿no? Alguna vez que estás ahí de repente dices, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Te voy a llevar a mi casa. Estoy perdiendo el tiempo aquí. También es un estribillo que suena muy bien. Que eso es muy importante a las canciones. Tienen que sonar bien las palabras. A veces con más contenido menos, pero que suene bien es muy importante. Hostia. Baila conmigo. Oh, de verdad. Es que como hay tantos textos tan buenos. Sí. Te ha gustado esta, ¿eh? Sí. Bueno, pues esta es que es un... O sea, es como muy continuación a más. A mí me gusta que esté la primera todo que sí y la segunda baila conmigo porque son un poco parecidas en cuanto a espíritu. Pues es que la primera frase es que dices, si el mundo te aplasta y acaba contigo, te deja tirar buscando auxilio, baila, baila conmigo. O sea, es que eso para mí es el... No sé, resume la amistad, ¿sabes? Resume, no sé, resume a tener a alguien que diga, mira tío, aunque la vida te joda. O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos ser alguien que tenga un mal día, ponte el disco, ¿sabes? Olvídate, o vente a un concierto, olvídate. O tú, que eres un colega, me salvas ese día porque, ¿sabes? O sea, que es una canción de amistad, ¿sabes? De como de... No sé. De hermandad. Contra la pared. ¿Te gusta esa, eh? Está bien, está bien, está... Sí, sí, está bien. Sí, sí. Pues nada. Para que veáis que me lo he escuchado entero. Sí, sí, sí. Es una canción que no existía, que hicimos en el estudio. Salió esa letra así cachonda. Esta sí que fue verdaderamente de, a ver... Amame. Y otra decía, quiero que me hagas esto contra la pared. Oye, pues yo no sé qué. Y así, y así hicimos. Sí, fuimos cogiendo frases. Oye, pues esa mola, esa no mola, tal. Entonces fuimos construyendo una letra. Sí, bueno, los Traveling Wilburys. No sé si tienes una persona, pero es un grupo que hicieron Tom Pate y Roy Orbison. Y bueno, mucha gente, míralo porque te gustará. Bo Dylan también. De Traveling Wilburys. Hicieron una canción, estaban todos ahí los mejores compositores americanos. Y cuentan que un día que no tenían letra para un tema que no conseguían, cogieron un montón de revistas, entonces las repartieron cada uno. Entonces cada uno iba cogiendo frases sueltas. Y de ahí sacaron la letra para una canción. O sea, que nunca sabes... Sí, sí, sí. Cualquiera que haya, cualquiera que haya gente. Sí, no, mientras venga alguien. Mientras venga alguien está bien. No, va en serio. No, no, ya me imagino. Claro, claro. Es que hay una sala que tiene en el TPC. Hombre, a ver, yo qué sé. Pues en Barcelona siempre que hemos venido es de puta madre. Sí, Madrid también. Madrid, de puta madre. Valencia, Valencia. La frustración. Pero en general tenemos muchísima ganas de volver a salir a través de la carretera porque es que... O sea, como nosotros no paramos, no hacemos una presentación de 15 fechas y ya no paramos. Si hicimos 150 nosotros solos con el anterior disco antes de hacer la gira con Fito, pues claro, piensa que 150 en un año y medio son casi dos o tres bolos a la semana. Entonces, claro, de repente eso te pone en un mundo, ¿no? Que es cojonudo, ¿sabes? Salir por ahí, siempre estar con gente, no estar en casa... O sea, no estar en casa en el aspecto de viajar siempre, estar siempre fuera. O sea, que estamos encantados de tocar donde sea, mientras haya gente, claro. Yo leí que Lurri hizo en los 70 un concierto para perros, solo para perros. ¡Qué bueno, tío! Esa sería la hostia. Pero sería un poco, ¿no? Sería unos mirando para allá, otros para allá... Tú le estarás molando. ¿Recuerdas el primer momento en el que juntos él y yo? Sí, no hace falta ni cigarros ni... Porque sé que habéis tenido unos cuantos grupos... No, pues en Benaguacil, ¿no? Sí. Bueno, el primer concepto de nuestra vida fue juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Y teníamos en un grupo él y yo con otro colega, Carlos, y tocábamos versiones de Marilyn Manson, ¿no? Manuropa de Zabolo. ¿Nirvana? 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 ¿Los X-Pistols? ¿Los X-Pistols y tal? Sin batería. O sea, eran dos guitarras eléctricas, nuestro colega tocando el bajo, todos enchufados al equipo de sonido de las fiestas del pueblo, sin amplificadores. O sea, directamente un pedal de distorsión y a la mesa de mezclas. Sin afinadores. Y sin afinadores. Me compré la guitarra yo, se compró la guitarra Álvaro, y el otro chaval le tocaba el bajo porque ya había dos guitarras. Se compró el bajo de la tienda y ninguno afinamos los instrumentos porque ni sabíamos que había que afinarlo. Y cantando... Entre sí, entre sí. Ah, ni lo sabíais. Ni lo sabíais. Entonces, dio la casualidad que más o menos... No, como venían de Fab, como venían de Fab, como venían de Fab. Sí, venían de la tienda, nos la afinarían en la tienda y no lo sé. Y con el micro de ambiente, ¿sabes estos micros que cogen ambiente? Nuestro de girafo de cine, que lo colgaron así, era así, y a mí me lo pusieron así y se me tapaba media cara así. Y el público estaba ahí y estaba así. ¿Eso no hay vídeo? Sí que hay vídeo, sí que hay vídeo. Sí, eso tenemos que sacarlo algún día en el Facebook. Joder, ¿no? Y como éramos grunches, íbamos así, con las Rebecas, las Melenas, todo lleno de granos. Claro, queríamos ser Curcobain total. Y haciendo versiones de... las guitarras subnormales... Sí, sí, de acuerdo. Y luego rompiendo las cuerdas de la guitarra... Sí, sí, rompimos la guitarra... Intentaron no romper las guitarras, que no nos salió. Fue increíble. Hola, somos Los Cigarros y mandamos un saludo para la web... Web... Love... Para la web... Love Music. Para la web... Love Music. Lejan, un saludo para la webfounder... Amonstani! Hay base de que seIST! Los Cigarros de la música Lösung aria que cubare la pantalla con total. Algo Electro de la músicauming. Vamos a la parte de